Muy bien, vamos a compartir ahora con todos ustedes, luego de toda esta... Estamos atravesando los chaqueños una situación muy delicada que se enmarca en todo lo que pasa con Cecilia, la averiguación en el marco de una familia que está sufriendo horrores en estos momentos y a partir de allí se derivan un montón de situaciones. Ayer tuvimos la palabra del gobernador de la provincia aclarando un montón de cuestiones que tienen que ver con la investigación y también hay otras voces que se van sumando, por ejemplo, los abogados de la provincia del Chaco también se defienden y denuncian ataques. Esto es en nuestra cuenta de Twitter, Noticiero 9 OK, y los abogados sostienen, no vamos a convalidar hechos que constituyen la antítesis de lo que nos representa, como lo son el discurso de la antipolítica y de los antiderechos. No permitiremos que los medios de comunicación sistemáticamente atenten contra la propia democracia porque atacar la democracia es también aniquilar derechos, lo que no son una concesión de los poderes políticos ni reales, sino que son conquistas del pueblo. Sería bueno también que los abogados aclaren a qué medios de comunicación se refieren, porque no todos los medios de comunicación atentan, los medios de comunicación no atentan contra la propia democracia. Y tenemos también una serie de... Vamos a desarrollar un poquitito más toda esa información. Sí, son placas. Son placas. Que estamos subiendo allí a nuestras redes sociales, precisamente a nuestro Instagram, arroba noticier9ok. Y las placas tienen que ver con un poco este comunicado, ¿no? Exactamente. En nuestra provincia del Chaco se ha instaurado en medio de un proceso electoral, ya por sí teñido por el centralismo porteño, que socavó y socava las autonomías de los estados provinciales, un escenario de desprecio vil y obsceno hacia el precandidato a gobernador Jorge Mito Capitanich y a todas las políticas públicas que él representa, dice justamente este comunicado de los abogados, ¿no? Sí, también sostienen atacar la democracia es también aniquilar derechos, lo que no son una concesión de los poderes políticos ni reales, sino que son conquistas del pueblo. Otra de las placas, justamente con este comunicado, el avasallamiento de las instituciones democráticas constituyó el más grosero retroceso de las conquistas sociales, dice este comunicado de los abogados, ¿no? Las operaciones antidemocráticas y contra líderes populares a través de los grupos concentrados económicos y financieros, Poder Judicial y el monopolio mediático no es novedoso en el escenario contemporáneo. Otra de las placas, todos los chaqueños y chaqueñas debemos contribuir sin dudas al fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y del Estado constitucional, pero debemos hacerlo siempre con memoria, con verdad y con justicia, dicen los abogados. También agregan, tomaron como punto de partido un caso judicial criminal que ha tenido el abordaje desde todas las instancias jurisdiccionales y administrativas predispuestas por la Constitución y las leyes que arreglan su ejercicio poniendo en jaque la gobernabilidad de la provincia. Otra de las placas, no vamos a convalidar hechos que constituyan la antítesis de lo que nos representa, el discurso de la antipolítica y antiderechos. Bien, compartimos entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!